Música Vamos a destapar la estopa Vimei Que acabo de recibir después de una larga espera Esta cámara se encuentra en crowdfunding en Indiegogo Viene con protectores de lente y de la pantalla táctil La cámara en sí en una cajita bastante atractiva Con las indicaciones de cómo bajar la aplicación para Android y para iPhone Adentro tenemos el cable del cargador Y una correa que podemos ajustarla a la cámara y a nuestra mano Para que no se nos caiga cuando estamos filmando La cámara viene con un estuche protector Protege tanto el cuerpo de la cámara como el gimbal y el lente Esto está bastante interesante La cámara se siente de un material muy bueno Se siente como un producto de alta calidad La parte trasera es una goma Que permite que se pueda agarrar mejor la cámara y no se nos resbale Al encenderla vemos que hace la calibración del gimbal bastante rápido La cámara es bastante pequeña y muy muy liviana Vamos a ver ahora el estuche de protección para la cámara Que a su vez sirve para sostener el teléfono Ya que esta cámara tiene un dispositivo de wifi interno No es necesario conectar el móvil con ningún cable a la cámara Para ver lo que se está filmando O para cambiar los settings de la misma Un poco apretado diría yo Pero bueno, funciona Ahora conectemos la aplicación a ver que tal nos va Está conectando Y... Voila Ahí conecta, estamos viendo las imágenes Suscríbanse a mi canal Ahora que más adelante les voy a traer más videos Con respecto a esta cámara Y su calidad, diferentes modos, etc.